Hola amigos y amigas, en este vídeo he recopilado imágenes de la película porque te vi llorar del director Juan de Orduña. Esta película fue rodada en Llanes en el año 1941, la guerra civil estaba muy reciente, tan solo dos años a su término, y así es como estaba Llanes en esa época. Para los que les apetezca ver la película completa dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Llanes en la película 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 ¿Qué miras tanto? A María Victoria y José Ignacio, el ingeniero de minas. A ver, a ver. La pareja feliz. ¡Qué atrocidad! ¡Qué entusiasmados están! Es natural. Oye la petición de mano. ¿No lo habéis leído en el periódico? No. Mira, mira. A ver. Ecos de sociedad. En la magnífica finca que poseen a las afueras, nuestros ilustres veraneantes de rancia bolengo asturiano, los marqueses de Luanco... Tendrá lugar esta noche una fiesta íntima, con motivo de la petición de mano de su bellísima hija María Victoria, para el joven e inteligente ingeniero de minas de la compañía asturiana, don José Ignacio de Llanos. Con este motivo, ha venido a Castralto de nuestra capital, la madre y hermano del novio, señora viuda de Llanos, y su hijo, el prestigioso abogado obetense, don Enrique de Llanos, tan querido en esta casa. Muy bien, la fiesta va a resultar magnífica. Nada de fiesta. Una sencilla comida para los íntimos. La verdad es que en estas playas asturianas se disfruta una temperatura deliciosa. Además, este pueblecito de Castralto es, como usted ve, Enrique, de una vida muy tranquila. Si nos dura esa tranquilidad. ¿Cómo? ¿Por qué dice usted eso, Marqués? Me tiende muy preocupado la situación política. Lea usted, Enrique, lo que deja entrever la prensa de Madrid. Sí, es verdad. Los ánimos, desde luego, están muy excitados. Es cierto. Hay rumores de que algo ocurre en África. ¿Ah, sí? Pues eso sí que es serio. No hagan ustedes casos. Si aquí no pasa nunca nada. ¿Nada? Absolutamente nada. Pues en octubre del año 34, aquí, escapó de milagro mi hermano José Ignacio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es un hombre que yo tenía consentido en casarse conmigo... Esto más... Calme. Pueden oírnos. Vale. Vámonos. Pueden extrañarse de su presencia en este sitio. Está usted demasiado nerviosa y... ...demasiado... elegante. No me toco usted. ¿Qué le enseñó para martirizarme de este modo? Martirizarla. Quiere martirio mayor que el de hacerme reír a su lado, el de obligarme a escuchar sus palabras y de condenarme a soportar su presencia. Pero es que no se ha dado cuenta de que es usted lo único que yo vio en el mundo. Tenga usted cuidado que va a mojarse los pies. Sobre el insulto la burla, sobre la burla la humillación. Serencio. ¿Quién se burla? ¿Ni quién la humilla? Usted. Usted con su tranquilidad imperturbable, con su enigmática sonrisa, con sus palabras que quiere hacer afectuosas, con sus acciones con las que trata de mentirme una nobleza que es incapaz de sentir. ¿A qué se refiere? Porque ha devuelto el cheque a nombre de mi hijo. Porque ese dinero es suyo. Suyo no. Es el precio de usted. Es la paga de usted. ¿Y hay nada más natural que un padre cuando cobra su paga la emplee en beneficio de su hijo? ¿Qué es lo mismo? No oye usted cantar. Seamos buenos amigos, María Victoria. No me trate así, que no me lo merece. Si todo me condena ante sus ojos, algo hay que me disculpa. ¿A usted? Sí. Contemple todos sus atractivos de mujer hermosa. Y hallará en ellos la disculpa de mi locura de un momento. Calle, calle, se lo suplico. Y ahora mires el cimento. Tan buena. Tan noble. Tan digna de ser querida. Como la quiero yo. No, no debo irte. No quiero irte. Tan digna de ser querida. Tan digna de ser querida. Si todo lo que me ha dicho es así, concédame lo que he venido a pedirle. ¿El permiso para poder marchar con mi hijo? También tengo yo una madre. Una madre buena que me pide como usted lo hace en este momento. Que le dé a conocer a mi hijo. Y a usted. ¿Entonces usted pide? Que venga usted a casa con mi hijo. ¿Y después? Después firmaré el permiso. Claro. Mire, aquella es mi casa. Mi madre la espera. No, no. No podría. Ya vendré. Prométamelo por el niño. Se lo prometo. Gracias. ¿Y ahora usted? ¿Acaso? ¿Y usted? ¿Yo? No, no. Será el aire del mar. No, no. Oye esa canción. Así es el alma de Asturias, como esta noche clarina y serena. Y así somos los asturianos y los soldados de España.